¡Suscríbete al canal! Porque no sabes quién lo manda, es un envío anónimo. Dice aquí que son estos dos periodistas. Obviamente, con un mínimo de rigor, no podíamos sacar, así nomás, creyendo que lo que ahí decía era cierto. Estábamos en el proceso de ver si era factible verificarlo de la manera que se pudiera, cuando llega un segundo sobre, con un mensaje, y que lleva un sello de los templarios, o sea, como diciendo, si tú tienes duda de que somos templarios, pues aquí te ve el sello. Lo cual tampoco garantiza que sean los templarios, como podemos imaginar. ¿Quién lo envió? Las razones por las que lo envió son las mismas preguntas que nos hacemos de los que enviaron, o de quien envió los otros videos que han tenido consecuencias muy fuertes en la estructura política local de Micho. El asunto era contarle al auditorio que recibimos este primer sobre, este segundo que tiene esto, pero en ese momento ya estuvimos en posibilidades de confirmar, sin lugar a ninguna duda, que esos que estaban ahí eran efectivamente los que eran. No porque hayan puesto un mensaje como el que pusieron, de señor Aristegui, dos puntos, le mando un reglito de sus amigos de Televisa, y lo que ahí decía en el texto. No es una intimidación lo que me lleva a mí publicar lo que publicamos. Es la consideración ético-perística de la siguiente manera. Obviamente, quien envía esto, quiere que lo saquemos. Por esa razón, para no darle gusto a quién sabe quién, mejor no lo sacamos, y nadie se enterará hasta que lo saque alguien, o nunca se enterará a la sociedad de que eso existió. Yo pregunto, ¿esa es la mejor salida a un dilema ético? Pues es la más fácil, porque nos tendría tranquilísimos, sin problema de alguno de ningún tipo. Sin embargo, la naturaleza, la razón de ser de los periodistas es informar de lo que saben, y valorar si eso que contenía ese USB, o esos dos USBs, era real. Si nosotros lográbamos corroborar que lo que ahí se veía efectivamente correspondía con las identidades, y con la confirmación de que lo que ahí se veía había ocurrido en verdad, entonces tenía los méritos periodísticos para ser difundido, dado que lo que se muestra ahí es sumamente grave, o gravísimo. Si para no abordar la materia prima de lo difundido, mejor te vas a criticar al medio que lo hizo, para decir que son canales de la delincuencia, como abiertamente se dijo, pues entonces más bien habríamos de preguntarles cuáles son las motivaciones de quien quiere desviar lo esencial del debate, por un tema que sí lo podemos discutir, y preguntarnos si los periodistas debemos o no compartir con nuestros auditorios esos elementos de información que están en el filito, efectivamente de ser conducto de la delincuencia, pero con contenido informativo. No todo de lo que te enteras tienes que decirle a la audiencia si no estás seguro de que tiene el rigor periodístico para difundirse. Lo que no hubiera sido aceptable en términos periodísticos es que yo hubiera recibido esa mañana o ese día, ese sobre, y yo hubiera dicho, ah, aquí dice que son fulano y mengano, ha de ser cierto, y yo lo pongo. Yo sostengo que hay pertinencia periodística en divulgar de esta manera, con la voz de los aludidos, con las múltiples consultas que hicimos a los medios aludidos en su momento y posterior a la transmisión, y que también han sido recogidas en nuestras transmisiones. Gracias. 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 Gracias.